Vale, ya. Sí, sí, en Twitch. Vaya tela, tío, estoy nervioso. Estoy nervioso. ¿Cómo se llama él? Eh... ProKaiser. Sí, hay 11, nada más. ¡Hurtya! Por más que haya ganado el sorteo, eh. ProKaiser, cuando sí. RCD e Sports. ¿Cuándo? RCD E... E... Sports. Va a decir el tío de los gatillos. Le cae el primero, le cae el primero. ¿Cómo se llama? RCD Sports. E-Sports. Si pone el RCD, te sale blanco. Tiene una K de concentrado, tú. No, por del... Lo sigue el RCD. No pierdas la pelota, eh, Dani. No... Va muy... Va muy... Va muy... Muy mal, tío. Le escribo. Dice Dani que va muy mal. Yo, Dani, has escribido bien. Va, pone, le dice Dani que va muy mal. Sí, va, dice... Dice que va muy mal, él también. A ver... De Taiwán. Are you playing? Sí. Con esto tengo que meter un gol. E-F Super League. ¿Qué liga es esa, tú? La de... Y ahora con Bale. ¿A quién? Te voy a pegar. Joder, tío. No pase bien. Pásala, eh. Ha contestado. La electricidad es, tío. Sé que sabe leer. Química, 70. Rata mínimo, 3. Creo que vive en Barcelona este, ¿no? Supongo. Ahí está. Ya ha cambiado el título. Ahora se llama RCD versus... Y... ¿Y cómo que lleva el filmino? ¿Se lo escriba? ¿El qué? Ya, tío. Ya, tío. Vale, me he equivocado. No era uno de Gales, era uno del Tottenham. Ah, qué cabrón. Cómo se la sabe ya. Qué se la sabe, tío. Se sabe todas. Se va retrasado, Rubén, eh. Que va retrasado. ¡Párate! 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 Me ha metido. Messi, la lleva Messi. Me ha metido gol, me ha metido gol. Sí, sí, sí. Me ha metido gol. Me ha metido gol. Sí, sí, sí. Me ha metido gol. ¿Quién yo? Unete por favor, Rubén. ¡Ay! La he tenido. La he tenido. La de la mía, Rubén. Las mías Uy, sí que la ha tenido, sí Ruto Ducure no ha entrado, tío Pero es que Ducure ha estado viejo ahí Se tenía que haber tirado ¡Tadale al Messi, hostia! ¡Métele una patada ahí y mátalo! ¡Dale cual! ¡Joder, es que se lleva todo! Déjate a ver si te voy a quedar sin 20 euros ¡Insultale! ¡Ponte! ¡Vaya tela! ¡Cómo le voy a perder tiempo, tío! ¡Joder, y top 100! ¡Tom 100! La semana pasada esta no, la anterior se hizo 23 o por ahí ¡Joder! Ya me he hecho las marquesinas, allá voy ¡Sobre jugadores, oro! Son todos oro y uno único, chaval ¡No te salgas, no te salgas! Es que tengo que meter con el de... ¡Ah, no, tú! ¿Qué haces? ¡Ay, qué ha sido! ¿Qué dices? ¿Qué haces por qué? ¡Pero que me ha pita a puerta! ¡Ah, bueno, está bien! No, fuera de juego, así de hecho, ¿no? No sé, te ha capitado, tío, no sé lo que... Es que estoy de nervioso ¡Fuera de juego, así de hecho! Estos pequeños jugadores, electro, chaval Tres oros, tres platas y uno único Encima no es ni brillante ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Un buen partido, Dani, y no has tirado puertas, pero... Por lo menos te llevan los 20 euros. ¡Ay, por favor! ¿Por qué estás estudiando y estás estudiando? ¡Ay, panel! ¡Argentino! ¡Hola ahí! ¿El Papu? Sí, no sé de esos. Vale. ¿Cuál es el Papu? Supongo que valdrá algo, ¿sí? ¡Hala, 8700 monedas! ¡Dala, venga, comprádmelo! ¡Nooo! ¿Qué haces, tronco? ¡Nada no hay playlist, tío! ¡Si quieres luego te la paso, tío! ¡Ojo el sobre de 45! ¡El sobre de 45! ¡Más ahí ni panel! No hay ni panel, seguro. ¡Es que seguro! ¡Ay, de la Champions y encima no brillan! ¡Es que no hay panel! ¡No hay ni brillante! ¡Vale, cabrón! ¡No hay ni caminante! ¡Olé! ¡Ay, Morata! ¡Seguro! ¡Olé, Morata! ¡Es la de la Champions! ¡Role! ¡Iba! ¡Hala, Sisoko! ¡Que está dentro! ¡Qué buenas estadísticas las de Dani, eh! ¡No! La has visto, ¿no? Oye, el Leimer este no estaba ahí, hijo ¿Cómo se llama? Leimer Y mira el equipo que lleva, eh, chaval! ¡Mira, que saco! ¡Que saco! ¡Que saco! ¡Que saco! ¡Que saco! ¡Gol! ¡Gol! La verdad es que no sé, pero... Uy ¡Joder! ¡Tengo que fichar por allá! ¡Mira! ¡Con los 20€ eso! Es verdad Pero te faltan 20.000 Por ahí ¡No! ¡Erasun! ¡Joder! Ojito, encima Dani es el último Ya fue el de FUTCHAMPIONS Y era el del directo Ah, creo que se ha dicho Dani Más decepcionado Claro, que lo ha ganado por el player Me pone uno en el chat Dani, ¿qué equipo tienes? ¿Cómo se lo digo? Para el premier ¿Qué haces famoso? Con cero tiro a la puerta Otro te pone Hoy es mi cumpleaños ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! Felicitas de Dani Joder, madre mía, tío Le ha puesto hoy en mi cumpleaños Felicidades, truchero, bro No, tienes que... No sé ¡Rono! ¡Rono! ¡Míralo! ¿Qué ha habido dicho? No, te ha puesto uno ¡Felicidades! Dani, eres mi ídolo ¡Felicidades! Ponme a marcar el segundo Tranquilos Ya, ponía Dani Es un manco Tendrías que haber peido contra mí Dani, eres mi ídolo No, no puedo comentar Yo no puedo comentar Tranquilo Dani, aprende a jugar Yo estaba leyendo encima Lo ha leído encima ¡Si, que... ¡Se está leyendo! ¡Si, que... ¡Si, que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Brian, Dan... Dani aprende a jugar ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, en la entrevista! ¡Ja, ja, ja! ahora va a poner no dani no está malo a los 11 no os paseis con dani que dani no es tan malo es broma yo le quiero es mi bro es mi bro tiene la suerte del tonto si es ruben joder tiros y que me salga un curé de tiros jaja joder y pone cero tiros que comparación y jude con messi madre mía tío es que no se puede dar los pases va muy mal viva dani va no no va minuto 76 jaja dani la tiene pequeña jaja jaja dani quiero un hijo joder tío que pases dan es impresionante tío te pone tú te pone dani que te sueles hacer en futchampion ponle ponle oro 1 no me ha quedado tan mal joder ponle oro 3 en el aspaíto jaja 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 WTF pone WTF, se están rayando hasta la derecha Madre mía tío Que bullying hacen a Dani este Dani cambia militar por Varane, rata Ah no, que a Varane ya lo tiene, por la ingles GOOOOOOOL ¿Quién ha celebrado más el otro que tú? El GOL Me ha dejado yo creo, yo creo que me ha dejado Y el de R2, si el de la consolación, te lo ha dejado Ha dicho bueno Espérate que le hago un cacho Estaría bien Si, espérate, espérate, espérate Espérate Uy que lo he tenido Uy que se le La debería haber pegado antes Ya No, no, no 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 Así ¡Gracias!